Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube de Viking Point. Hoy os presentaremos el nuevo Garmin H830 y para ello comenzaremos hablando del tamaño. Aquí os presento los tres modelos que tienen en este momento más boom de Garmin. Tenemos el 530, el 830 y el 1030. Como podéis apreciar, el 830 y el 530 tienen el mismo tamaño. No así las mismas funciones. Principalmente el 830 se diferencia a priori en que tiene pantalla táctica. Respecto al 1030 vemos que tienen una diferencia de tamaño bastante significativa, no obstante las funciones son las mismas prácticamente. Como se ha caracterizado durante todos estos años que venimos trabajando con el EGG, siempre nos hacen una presentación con la opción PAC y la opción no PAC y nos proporcionan sensor de cadencia, sensor de velocidad y sensor de cambio. En esta nueva edición del Garmin H830 también tenemos la opción de un PAC de montaña que, a diferencia de este PAC clásico, incluye una funda de silicona, un soporte específico para bicicletas de montaña y un mando a distancia para cambiar las pantallas y los parámetros del Garmin H830. Bueno, una de las características principales que hace que el Garmin H830 sea un dispositivo muy atractivo es la calidad de su pantalla. Tiene una pantalla con mucha más definición que sus predecesores. Además, también incluye todos los parámetros de entrenamiento que permiten que podamos trabajar con Raining Picks o trabajar con Strava directamente. No hay que hacer cargas previas ni a través de plataformas intermedias para subir las actividades directamente, por ejemplo, al Raining Picks. También es muy importante destacar el tema de la batería. Es un dispositivo que tiene mucha autonomía respecto a sus predecesores y respecto a otros dispositivos de la misma gama. En el caso de Biking Point, este fin de semana hemos podido comprobar la autonomía de la batería en la pedaz de FOC y en un recorrido de unas 12 horas, el Garmin H830 nos dejó un restante de batería del 64%. Esto es muy importante porque veníamos teniendo muchos problemas por la durabilidad de la batería en recorridos muy largos. Una novedad a destacar en el Garmin H830 es la dinámica de ciclismo en PTT. Esto es una novedad en estos dispositivos y nos permite, por ejemplo, saber la fluidez con la que bajamos, con la que hacemos un descenso y la altura de los saltos que efectuamos. Además, nos permite también, otro parámetro que incorpora, nos permite también saber cuánto nos queda de subida, cuánto nos queda de desnivel, para podernos regular cuando estamos haciendo una ascensión muy prolongada. Como es característico de Garmin, sus dispositivos incorporan Garmin Cicle Maps, que es un mapa de descarga gratuita y con actualizaciones gratuitas. Los dispositivos, como viene siendo hasta ahora, no necesitan ningún tipo de pago para ser actualizados ni de firmware ni de software. Por lo tanto, tenemos un dispositivo que siempre está a la última. Como accesorio extra a destacar, interesante en esta novedad, tenemos una batería de Garmin que se incorpora directamente en la parte inferior del soporte y nos proporciona una autonomía extra muy interesante. Esto es todo por hoy, queremos agradeceros que nos hayáis prestado atención y si os ha gustado el vídeo, dadnos un like. ¡Gracias!